El Clásico 107 una vez más fue de Liguilla. El día 11 de mayo del 2016 en el Estadio Universitario, el Monterrey salía con una buena ventaja de tres goles contra uno. Sin embargo, en el partido de vuelta en el nuevo Estadio Rayado, Tigres ganó dos goles por uno, pero no le alcanzó para llegar a semifinales.